Representando dignamente la identidad nacional, María Auxiliadora Acuña de la Comarca La Flores, luce un traje folclórico. Ella tiene 11 años, mientras Dayton Narváez López, de 9 años, disfrazado de Jack Sparrow, el famoso capitán de los Piratas del Caribe, celebraron junto a sus amigos y amigas el Día Internacional de las Niñas. ¡Feliz Día del Niño y de la Niña! ¡Cómo te llamó el Masaya! Los más de 200 infantes que participaron en la celebración promovida por la Alcaldía de Masaya, estudian en los centros tecnológicos Comandante Camilo Ortega Saavedra, donde imparten clases de computación gratuita, los cuales tres se ubican en la zona urbana y dos en la parte rural. Agradeciendo grandemente al Gobierno Central, quien ha hecho el trabajo de restitución de derechos en toda Nicaragua, también a la Alcaldía de las Familias y Comunidades, quien ha hecho posible nuestra educación digital gratuita, a través de los cinco centros de computación Comandante Camilo Ortega Saavedra. Hoy todos los niños decimos, valió la pena tu valentía y tu amor patrio. General Sandino, seguimos tu ejemplo. ¡Feliz Día de la Niñez Nicaragüense! Los infantes salieron del Parque San Juan de la Ciudad de las Flores y recorrieron cinco cuadras para llegar al Malecón de Masaya, donde con Algarabilla dieron muestra de los conocimientos en la danza moderna y folclórica. Quiero ser una persona preparada, quiero ser psicóloga y que Dios siempre me ilumine mi mente, para que yo no me vaya a los caminos malos, siempre ande en mis caminos buenos. Apagar y prender el equipo, cambiar el fondo de imagen, guardar capetas, escribir. Los padres de familia acompañaron a los infantes en la celebración y observaron actividad, resaltando el trabajo que impulsa el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a favor de restituir los derechos de los niños y las niñas. Y esa es una manera muy bonita, es que andan libres como las palomitas y su inocencia se está expresando. Y también que la sociedad mire de que aquí en Masaya se cultiva y se cuidan los niños, sobre todo pues el cuido de ellos y la educación. La celebración concluyó con la entrega de dulces, jugos, que le dieron mayor alegría a la niñez, que disfrutó en sana recreación su día. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.